En los últimos días se ha mostrado una agresiva campaña de ataques, amenazas y acusaciones en contra del INE, la cual se toma como una campaña sin justificación o que no tiene un sustento. Ante esto, el dirigente del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdoba Morán, expuso que esto se muestra como un ataque a la institución, incitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es que fue el propio presidente López Obrador el que dio la señal de ataque a sus seguidores incondicionales de las redes y que este ataque se inscribe de lleno dentro de su política de concentración ilimitada del poder público en sus manos, una meta que choca frontalmente con cualquier institución que goce de cierta autonomía frente al poder ejecutivo que él representa. El líder social mencionó que esto tiene un objetivo, controlar y suprimir a las instituciones que no son dependientes del gobierno para sus decisiones. Este intento de sometimiento que hoy vive el INE lo han sufrido antes, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y más todavía. La misma experiencia han pasado, el Instituto Mexicano de la Radio, la Agencia de Noticias del Gobierno, Notimex, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Córdoba Morán mencionó que la presión del partido de Morena hacia el INE se derivó por las recientes cancelaciones de los aspirantes a gobernadores Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Sin embargo, el órgano electoral ha sabido defender su esencia conforme a la ley. La tenacidad y agresividad de la guerra contra el INE se han reforzado e intensificado en los últimos días, precisamente porque este ha resultado un hueso más duro de roer que todos los que se ha engullido anteriormente la cuarta T. Por último, el dirigente hizo un llamado para poder proteger al INE, ya que es una institución del pueblo. Que el INE es de los mexicanos, no de Morena, ni del gobierno, ni de ningún individuo en particular, por poderoso que sea. Cada quien en la que mejor le acomode o en todas, si fuera posible. Debemos defender al INE por ser hasta hoy la única institución autónoma que ha tenido la dignidad y el valor suficientes para defender la libertad y la autonomía que le otorgó el pueblo de México. Para Canal 6, Pepe Arriaga.